Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre, transmitiendo desde la plataforma Facebook del Movimiento Conservador Venezolano y a través de Repúblicos TV por YouTube en diferido. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con alguien muy interesante, vamos a tener una conversación bastante interesante y se trata de alguien muy particular, sobre todo por el hecho de que en Venezuela muchas veces se escuchan ese decir, es que en Venezuela no hay derecha, es que la derecha está vacía y pues fíjense que se equivoca, la derecha está presente en Venezuela desde hace mucho tiempo y este invitado puede dar fe de ello porque no tiene tres días en esta lucha y le tocó una tarea muy dura, la tarea más dura es que entre las derechas lograr una unión no es tarea fácil. Bueno, tenemos a un venezolano empresario, tiene una especialidad en ciencias administrativas en la Universidad Metropolitana de Caracas, estudió un máster en gestión de obras de políticas públicas en Chile y bueno le damos la bienvenida a Marcos Polesel, bienvenido Marcos, muchas gracias por haber atendido nuestra llamada, de verdad que es importante que tú estés por acá, bienvenido. Hola Carlos, bueno vi algunos de tus entrevistados en tus programas y bueno ojalá yo hubiera podido ver este tipo de cosas allá por el año 2000, en el 99, 98, yo empecé en política en el año 97, 98 por ahí, cuando me fui a estudiar por grado de políticas públicas en Chile y bueno, en Venezuela en aquella época queríamos fundar un partido de derecha y lo estábamos, lo estábamos haciendo a partir de la plataforma, no sé si tú te acuerdas de una organización que se llamó Luces Contra Lampa, que... Si llegué a escuchar algo, si... Si, nosotros decíamos de prender las luces de los carros un día para rechazar la inseguridad, la criminalidad, que ya en aquellos años era escandalosa, gracias a la luz verde del de la ley del Código Procesal Penal que aprobó Caldera con su chiripero, ¿no? A partir de ahí se le dio luz verde a cualquier tipo de criminalidad, delincuencia, o sea, el delincuente más bien iba a salir premiado y ahí empezó todo. Ahí empezó la desgracia, bueno yo pienso que la desgracia empezó ya bastante antes de eso, pero fíjate, una de las cosas que me llama la atención es el hecho de que... Perdón, perdón Carlos, perdón Carlos, yo siempre explico a la gente que la desgracia, o sea que los temas de migración hoy en día están muy en el tapete, muy en Europa, en Estados Unidos, los temas de migración son temas delicados, bueno, justamente el desastre, el gran desastre que estamos viviendo hoy en Venezuela tuvo su génesis, su origen, en una política de migración demagógica, populista, criminal, como fue la política de migración que implementó Carlos Andrés Pérez en el primer gobierno, donde dejó entrar aquí a todo el mundo criminales de cualquier tipo, ¿verdad? También entraron gente buena, pero también se dejó entrar a muchos criminales que, bueno, que hizo en Venezuela su carrera y se hizo, ¿para qué? Para que toda esta gente votara por acción democrática, entonces, para conseguir popularidad, demagogia, populismo, se nos causó un gran daño a los venezolanos, que hoy pagamos. Bueno, y lo pagamos muy caro, Marco, porque la cosa también es que, fíjate, parte de todo este drama, como tú bien lo dices, es que no había un contrapeso, o un contrapeso que de verdad que le hiciera frente, porque cuando nosotros decimos, bueno, pero es que hay varios partidos, hay partidos de oposición, yo digo partidos de oposición, pero de oposición a qué, a qué se están oponiendo exactamente. La cantidad no es calidad. No, y es que todos te tienen un mismo signo, porque esa es la cosa, que todos tenían un mismo signo político, todos son de izquierda, todos son zurdos. Entonces tú dices, bueno, pero si yo tengo, ¿dónde voy a escoger yo? ¿De dónde escojo si no tengo? Entonces, y es por eso que hemos visto también cómo estas cuestiones de estos nuevos partidos que quieren ser modernos, quieren ser, como decir, bueno, progresistas, pero que tienen en sí, lo que tienen es una estafa por debajo. Entonces, son muchas cosas, fíjate, por lo menos, ¿cómo te defines tú ideológicamente? Podríamos empezar por ahí. Bueno, yo soy de derecha porque comulgo con tres o cuatro principios básicos del dirigente político de derecha, que es libertad con responsabilidad individual, gobierno limitado a sus funciones propias, economía de mercado, instituciones autónomas, libres, independientes y soberanas, organizaciones intermedias, pues las organizaciones que están entre el Estado y el individuo, y la autonomía de poderes. Más o menos eso es lo que me encierra una persona que se puede decir de derecha. Y además, yo soy liberal clásico en los temas económicos y soy conservador en los temas ético-morales, ¿verdad? Pero siempre, tú sabes, manejando las cosas desde la profesión que yo estudié, que es una profesión muy compleja como es la de las políticas públicas. O sea, ellos escuchan estos programas que ustedes hablan, a veces han hablado de temas como el de las armas, el control de armas, el aborto, la eutanasia, todo ese tipo de cosas son problemas que existen y esos problemas tienen una solución dependiendo del punto de vista en que tú te encuentres. El socialista lo ve de una manera, el de la derecha lo ve de la otra. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el ciudadano? Bueno, cuando ve por televisión o ve una entrevista, dice, bueno, compara las dos cosas que son diferentes, ¿verdad? Y la persona cuando escucha las dos campanas sonar, él se identifica con alguna de las dos personas. Entonces, él dice, escúchale, este Carlos habla como yo pienso. Entonces, yo me identifico con Carlos. Entonces, yo voy a votar por Carlos, porque él habla en función de los mismos principios que yo defiendo. Así debería ser. Pero, tú sabes, en Venezuela y también en otros países, bueno, se presentan miles de candidatos y los candidatos, tú sabes, hablan lo que sea con tal de ganar votos. Entonces, bueno, no se sabe bien la diferencia. Y como en nuestros países todo es izquierda, no tenemos el otro, el otro contrincante que es de derecha, pero ahora sí lo hay, ¿no? Lo que pasa es que es tan grande que nos limita. Claro, lo invisibilizan, invisibilizan el movimiento. No, nos bloquean, nos bloquean. También, también. Fíjate, hay otras cosas, Marco. Fíjate que el mundo de hoy ya mucha gente dice, no, pero es que ya no es izquierda y derecha. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? Porque estas corrientes nuevas se han ya equipado con lo que siempre había, lo que eran los conservadores, como tú dices, los liberales, era el libre mercado. Esa era la bandera con la que, bueno, la izquierda lo asumió. La izquierda dijo, no, pero es que el camino es el libre mercado. Entonces, ahora todos los combos te traen el libre mercado. Entre comillas. Entre comillas. Sí, pero fíjate. O sea, tú sabes que hay gradualidad. O sea, por ejemplo, uno, un dirigente político de derecha como yo, ¿qué dice? Bueno, que el Estado no puede ser empresario. El Estado no puede ser un jugador del juego. El Estado tiene que ser un árbitro. ¿Ok? Entonces, el socialista dice, no, además del árbitro, tiene que ocuparse de las empresas básicas y neurálgicas del Estado. Y el más socialista dice que se tiene que ocupar de todo. Bueno, ahí está la tragedia del socialista. Así es, fíjate. Pero como te estaba comentando, ya muchas de estas corrientes se han como que equipado con la cuestión del libre mercado y tal. Y tenemos, entonces, lo que conocemos con el libre progresismo, que es como que es una cara amable, ¿no? Que se quiere aparentar, pero que está trayendo cosas. Y te lo digo yo, que yo vivo en un país, se supone, del primer mundo, pero que lo que yo estoy viendo aquí es que están arropando una especie de agenda globalista, donde están metiendo en ese combo ya las cuestiones más que... Yo pienso que eso todavía en Venezuela no ha llegado por la situación, pero va a llegar en algún momento. Y es toda esta agenda globalista que está... Pero, Carlos, ya va. Un momentico, porque también yo escuché varias entrevistas y, no, y se está hablando muchísimo del famoso progres. Bueno, mira, eso del progres es algo más viejo que Matusalén. Porque hay que aprender a conocer los conceptos políticos. O sea, es decir, hay muchos conceptos en política que significan una cosa y en valores absolutos significan otra. O sea, es decir, un progresista puede ser una persona que quiere y promueve el progreso económico, el progreso de la persona y tal. Eso es en valor absoluto. Pero el progresismo en política significa algo más a la izquierda de la socialdemocracia. ¿Entiendes? O sea, el progresismo es una corriente del socialismo que se ubica en el mapa ideológico más a la izquierda de los reformistas o de los socialdemócratas, que son la misma cosa. El reformismo y los socialdemócratas son sinónimos. Cuando tú te vas más a la izquierda, te ubicas ya en el área de los progresistas, en política, que es más izquierda. Y te vas más a la izquierda y vas al laborismo. Y así vamos. Fíjate, aquí nos hacen una pregunta. Leonardo Camacho nos dice, ¿qué opinión tiene? Era lo que estaba conversando ahorita. ¿Qué opinión tiene el señor? Puede ser en cuanto a la agenda globalista 2030, aborto, eutanasia, ideología de género. Saludos, saludos, excelente programa como siempre. Saludos, Leonardo, por aquí en parte del movimiento. Claro, vamos a ir respondiendo. Rapidito, rapidito. La agenda progres, que se llama hoy en día, es simple y llanamente la promoción o el trabajo o el movimiento que hace la izquierda internacional, que es más vieja que Matusalén, ¿verdad? Con los mismos temas de siempre. Pero ¿para qué? Para hacer lo que hicieron en Venezuela. Secuestrar países, secuestrar territorios, secuestrar instituciones. ¿Para qué? Para tener más poder, más poder económico, más dominación. Y ellos hacerse más fuertes. Ellos hacen alianzas entre países de la misma ideología, marxista. Porque en el fondo, todas las corrientes postmodernistas, progresistas, todas esas que tú las puedes clasificar, que es un poquito complejo ver ahorita, todas tienen en común muchos principios marxistas. Esa es la cuestión. Entonces, bueno, cuando se utiliza la estrategia del síndrome del envidiado, ¿qué es lo que se quiere? Bueno, que el rico deje de sentirse envidiado porque yo he estado socialista, voy a arreglar la vida al pobre, así el rico no se siente envidiado por el pobre. Esa es una estrategia socialista. Bueno, y eso es lo que ellos utilizan para manipular a la gente y llegar al poder. Y el resentimiento lo utilizan con el pobre, por decirte algo. Esa es una, ese es un método de la agenda progresista que no es tan progresista, sino es la vieja, la vieja historia de los socialistas de dominación de poder. Solo que ahora usan los medios digitales y son mucho más efectivos. Claro, ahora son más modernos y todo eso. Ellos no son gafos. Ellos usan todos los medios de cada época y ellos, lo que tienen ellos es compromiso, disciplina, seriedad, organización y eso es lo que los lleva a ellos al poder. Entonces, ¿qué hay del otro lado? Tiene que haber del otro lado gente como Ronald Reagan, como la Thatcher, como gente que, estadistas, porque hoy en día no hay estadistas, ni siquiera en la izquierda. Entonces, imagínate la derecha. Entonces, estadistas verdaderamente derechas. Pero bueno, respondí a la pregunta de la persona. La agenda progres no es otra cosa que la agenda de dominación socialista que une a varias cosas, como los islámicos, el terrorismo islámico. O sea, encuentra similitudes y coincidencias con la agenda del marxismo. ¿Ok? Aquí Jesús Enrique Hernández, saludos a Jesús. Está preguntando, ¿por qué crees que no se termina de dar una verdadera coalición de derechas que cale entre la población venezolana? En base a eso te iba a pasar una pregunta, porque tú tienes una labor de prácticamente un inventario o un conteo. ¿Cuántos somos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Bueno, esa pregunta, por ejemplo, contestarla en el año 2000, no se podía contestar como te la puedo contestar ahora. Ahora en Venezuela, por ejemplo, con la gente que queda en Venezuela, los movimientos de derecha que hemos logrado cohesionar a través del Frente Nacional de la Derecha Unida, encuentra mucha aceptación. ¿Te lo puedo? Mira, te lo puedo garantizar. Porque mira, el trabajo que nosotros hemos hecho viene del año 2000, un poquito antes. Pero en el año 2000 éramos Cristóbal Colón que decíamos que la tierra era redonda. Nadie nos creía. Pero hoy, hoy ya no es así. Hoy tú encuentras gente, bueno, lo puedes ver en las redes. Lo que pasa es que en Venezuela ya es tarde. Por ejemplo, si nosotros hoy tuviéramos la mejor coalición de derechas del mundo, es totalmente inútil porque ya el país está totalmente secuestrado. Ya Venezuela no existe. Venezuela no tiene salidas. No hay salidas. Venezuela cayó en un foso. Yo sé que es duro lo que estoy diciendo, pero Venezuela ya cayó en un foso del cual no va a salir. O sea, Cuba cayó en un foso del cual nunca salió. Y así puedo nombrarte muchos ejemplos de otros países como Norcorea, Irán, Turquía, China y muchos otros países que han caído en el foso para y de ahí no van a salir. Y justamente ese es el club de países donde está metido este. Fíjate, son varias preguntas que nos están llegando, Marco. No me va a dar tiempo de leer, pero aquí dice la derecha sabe vender el concepto de libertad. Otra pregunta que nos dice cómo afecta a Venezuela la llegada de Biden al poder en Estados Unidos. Aquí Leonardo pregunta. La derecha, rapidito, la derecha tiene que aprender a hacer lo que hace muy bien la izquierda. De no promocionarnos como los que somos, los que hacemos las cosas perfectas y nosotros, digamos, la economía de mercado es la que funciona, la que tú trabajando vas a... No, nosotros los políticos de derecha tenemos que empezar a aprender a manejar sentimientos, no solamente buenos resultados. Tenemos que... Por eso es que nosotros en el Frente Nacional de las Derrachas Unidas tenemos el grupo de los nacionalistas que esa bandera, esa bandera sentimental, esa bandera de sentimiento nacional y de patriotismo nos puede ayudar a nosotros a que ellos nos abran pasos y ahí ir metiendo las ideas liberales, ir metiendo las ideas de capitalismo, ir metiendo las cosas. Pero esa estrategia es la que nosotros debemos y podemos usar un sentimiento en vez de racionalismo y buenos resultados. ¿Qué otra pregunta? Bueno, aquí hay varios... ¿Cómo afecta a Venezuela la llegada de Biden al poder? Bueno, la llegada de los demócratas al poder es como si estuviera Jimmy Carter y se los voy a contestar rapidito. Jimmy Carter es el que entregó Venezuela a Cuba en el año 2004 con el referéndum revocatorio. Ese señor coordinó toda la farsa electoral de la cual pendió todo. En ese año, Venezuela se acabó. En ese año, Cuba tomó posesión formal de Venezuela legítimamente y el señor Carter lo vi yo con mis propios ojos en el Hotel Melilla Caracas, brindando con todos los funcionarios del CNE por el éxito obtenido del reino. Bueno, y no te puedes olvidar a Gaviria, porque con el Suprema, supremamente no sé qué cosa, también. Gaviria, la OEA, el Centro Carter, Macoy y compañía. En el año 2003, en la firma del acuerdo de oposición-gobierno, se acabó, se acabó toda salida posible en Venezuela. Fíjate, por lo menos nos preguntó aquí, ¿qué opinión te merece el papel de la derecha cobarde? Una derecha cobarde, de estilo Macri, Duque, Piñero, que son la derechita cobarde. ¿Quién es la derechita cobarde de Venezuela? ¿Hay una derechita cobarde de Venezuela? Bueno, bueno, la persona que dice derecha cobarde, más bien debería decir la derecha falsa o la falsa derecha. Esa falsa derecha son los principales colaboradores de los objetivos que logra la izquierda, ¿entiendes? Entonces, esos falsos derechistas hay que desnudarlos también. Esa es una tarea que nosotros también tenemos que hacer, porque el señor Piñeira nos engañó a todos. Por ejemplo, se suponía que era un candidato de derecha y yo estuve en Chile y yo lo apoyé a él, pero él es el primer colaborador. Mira, yo lo declaré varias veces. El señor Piñeira es el caldera chileno. Caldera fue el miembro del país a todas estas tragedias. Le dio cancha a la izquierda, de la cual más nunca nos libramos. Y el señor Piñeira va a pagar por eso. No, y ya ganaron la asamblea constituyente en Chile. Ya se está perdido, porque ya tú entraste en la agenda de la izquierda. ¿Entiendes? No tenías que haber entrado en la agenda de la izquierda. Entonces, el error, o sea, fíjate, ¿quién es el responsable de lo que va a pasar en Chile? La izquierda, no. Es Piñeira y su falsa derecha. Que le abrió la puerta, claro. Pero tú sabes que eso pasa con estos derechas liberales. Me va a perdonar, pero esos que dicen, no, soy derecha liberal, son los que le terminan abriendo las piernas a los globalistas, a las izquierdas más destructivas. Yo soy de derecha, yo soy de derecha. ¿Y qué hubiera hecho yo en Chile? Yo les corto, yo les corto a la cabeza de una vez. Esa agenda. ¿Cómo? Me mando a parar las manifestaciones con el ejército. Y pongo un toque de queda de un año. No, lo que tienen que controlar son todas esas ONG que están allá, que todas viven de, porque quienes pagan todas esas, mira, toda esta vaina viene de los ONG, todas esas, todo eso se mueve con eso. Aquí no están haciendo otras preguntas. Dice, Gris Guerra, Salud Gris. Dice, ¿los verdaderos opositores de Venezuela están presos o exiliados? Mentira. Tú no estás preso todavía. Mentira, porque Leopoldo no es ningún opositor. María Corina está libre, no está presa, ella no es ninguna opositora. Ella no tiene moral para hacer oposición. Ella no tiene moral para decir absolutamente nada. Todos los que se disfrazaron de oposición en este país fueron activos colaboracionistas de este régimen. Y yo fui testigo de ello. Por eso que yo desde el año 2004 les monté la guerra. Y a partir de ese momento ellos me la montaron a mí. Yo estaba empezando a surgir como una figura política, entre comillas, empezandita. O sea, me empezaban a entrevistar en algún lado. Bueno, yo empezaba a decir las cosas de frente en el año 2004, 2005. Miren, señores, estos señores son colaboracionistas. Porque yo fui testigo, yo estuve en la Coordinadora Democrática. Yo vi como ellos, ellos se reunían con José Vicente Arangel para cuadrar posiciones y cambures. Entonces yo me salí de eso. Porque yo no participaba. Yo en la Coordinadora pregunté 50 veces que hacía Arias Cárdenas allá adentro. 25 mil veces lo pregunté. Entonces bueno, era uno, éramos tres o cuatro que nos habíamos dado cuenta de estas cosas. Éramos muy pocos. Había una montaña de gente en contra nuestra. Y bueno, pero por lo menos quedó constancia de ese trabajo. Y hoy en día se da un fruto. Pero es un poquito. De todos estos personajes que están, digamos, que a la palestra, en lo que se llama la oposición. ¿Hay alguien que vale la pena, rescatable o están todos metidos en el mismo tiempo? No, rescatables. Ya ese trabajo lo hicimos. Ya lo hicimos. Porque en un momento dado, después de lo que sucedió con Oscar Pérez. Bueno, yo me desmotivé muchísimo. Me tome una depresión muy grande. Cuando me logré recuperar, yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer ahorita? Porque después de lo de Oscar Pérez, aquí la gente empezó a escapar de Venezuela caminando. Sí. Eso marcó un antes y un después. Entonces, bueno, yo agarré y empecé a recoger, a volver a contactar a toda la gente que yo sé que fue tan coherente como yo. Que siempre fuimos coherentes. Siempre dijimos que no había que participar en elecciones. Siempre fuimos coherentes y fuimos poniéndonos en contacto y creando esta alianza que se llama Frente Nacional de las Derechas Unidas. Donde sí te puedo certificar que hay un liderazgo que hoy tiene moral para hablar. Y además, defiende ideas al principio y quiere al país. Y esas personas que tú, digamos que están como confederadas allí. Yo te voy a mandar una lista de ellos, está Nelson Ramírez del Movimiento Nacionalista, Tabasco da Costa del Movimiento Nacionalista, está José Luis Santamaría. Ellos fueron presos políticos, pero presos de verdad. Sí. De verdad. Yo vi la casa cuando fueron a buscarlo, cómo le dejaron la casa. O sea, le rompieron las camas, las camas de madera se las rompieron con patacabra. ¿Ok? O sea, yo lo vi, lo grabamos y lo pusimos en la red. O sea, hay, sí hay. Pero nosotros desde Venezuela, Carlos, podemos hacer poco o nada. Ya esta tarea titánica ya está más en manos de los venezolanos afuera que de nosotros aquí adentro. Lo que podemos hacer nosotros, que estamos aquí adentro, es eso. Es decir que la plataforma de oposición de derecha existe. Es legítima, es legítima y puedo certificarte que son personas con las que se puede trabajar. Mira, un pequeño ejercicio que te voy a hacer, un pequeño ejercicio imaginario. Evidentemente, la geopolítica cambió. Tron se fue. Ya Tron se fue, lamentablemente. Y Estados Unidos está en manos de cualquier cosa, menos, es un régimen globalista lo que tiene Estados Unidos. Bueno, vamos a hablar de Trump, vamos a hablar de Trump también, más tarde. Sí, pero fíjate, lo que te iba a decir. Evidentemente que, ok, la geopolítica cambia. Lo que puede venir ahora de esta gente de Biden no es lo mejor, pienso yo. Porque ya los estamos viendo enfilados a tratar de poner, de echarle una bendición a unas elecciones que ahí puede, ahí puede, ahí puede, ahí puede haber un chamorrazo. Ahí puede haber cualquier cosa. La reedición de Obama, pues. Algo así. Entonces, fíjate, no te has planteado este pequeño ejercicio que te voy a hacer, imaginario. Suponte que mañana te llame un cónsul de Rusia o algún ruso. Un funcionario de estos de Rusia. ¿De Rusia? ¿De Rusia? Mira lo que te voy a decir. Y te dice, Marco, nosotros estamos obstinados de Maduro. Nosotros somos, evidentemente Rusia es, sabemos lo que es Rusia. Y Putin, sabemos lo que es Putin, son colonialistas, son autocracias, eso lo sabemos. Son unos bichos, son unos bichos. Son unos bichos. Pero ellos te dicen, mira, yo estoy harto de Maduro. Yo estoy harto de él. Yo, ¿qué te parece si, mira, yo necesito tener inversiones en Venezuela, pero esta vaina de las sanciones resulta que no podemos mover materiales, no tenemos manera. Y yo necesito sacar a esa gente. Yo no puedo poner tampoco a los bicharracos estos, los berracos estos que están, porque son lo mismo. Tú estás preparado, si nosotros te apoyamos, tú tienes la gente, podemos, o sea, tú pudieras dar un paso en el sentido de negociar con los rusos. Mira, mira hasta dónde te estoy preguntando. Facilito, en cuanto termine la llamada telefónica, supuesta, hipotética, la llamada telefónica hipotética, en cuanto yo cuelgue, llamo a los Estados Unidos, pero no al presidente actual. Ajá, ¿y a quién llama? Llamaría al más, digamos, al más cercano líder, o al grupo de líderes, o al que manda, o al que manda, 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 de verdad, en el Partido Republicano. Ajá, ¿quién será ese? ¿Será Tron? Ahí me tengo, ahí hay que, mira, ahí hay que verlo, porque el Partido Republicano no está bien, no está bien. No está muy implosionado, están lo que llaman los rinos. No se portó bien, o sea, no se portó bien, pero tampoco se podía portar bien, o sea, estaba en un, estaba en un, digamos, en una situación caótica. Y Trump también fue causante un poquito de eso, porque Trump es una persona que viene, no viene del mundo político, entonces era un, era un outsider peligroso para el Partido Republicano, un Partido Demócrata, que ellos siempre tenían su baile junto, entonces este señor les estaba dañando el baile. Como, como en Venezuela pasó cuando Dayco Pei, ¿no? Este, vino uno que les dañó el baile, bueno, y desarmó, desarmó ese, ese acuerdo que siempre había entre Dayco Pei, que, bueno, gana tú un poquito, después gano yo, déjame a mí, y lo arreglaban haciendo fraudes y trampas en la mesa electoral. Entonces, vamos a ver, pero el Partido Republicano tiene, tiene líderes, tiene líderes. Ahora, el Partido Republicano tiene diferentes corrientes. Sí. Ahí va. Hay que irse a la corriente de Ronald Reagan. O sea, esa es una, esa es una, ¿cómo se llama? Esa es una guía, una guía. Tenemos que rescatar y apoyar y contactar a todos los líderes políticos del Partido Republicano que desciendan de la rama de Ronald Reagan. Sí, pero recuerda que ahí tenemos que trabajar. Tiene poder esa gente ahorita, digamos, poder de mando, poder de... Bueno, pero es que esos son los únicos que si llegan al poder, van a hacer lo que nosotros pretendemos. Claro, pero... Nosotros no. Estamos en la llamada imaginaria, cortaste, me dice, ¿a quién voy a llamar? Bueno, ponte tú, llamaría, ponte tú, Marco Rubio no sirve. No, 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 yo con los rusos no puedo hacer nada, nada, ni con los chinos, ni con los rusos, ni con los iraníes, ni con los Erdogan en Turquía, nada. Con esa gente es meterte con el crimen. Es como si tú, es como si yo te preguntara, ¿tú te asociarías en un negocio con un tracabero? Sí, ahora, pide, ¿quiénes pudieran...? Porque eso, mire, eso es mentira, de que, bueno, no, vamos a hacer otras marchas y vamos a mirar... Eso matan a todos. Eso ya no estamos a ese nivel. Ya a ese nivel, ya eso se acabó. Lo dejamos en el año 2007. No, eso ya, como ya tú lo ves, esto se va a resolver en las grandes ligas. Esto no se va a resolver ya. Bueno, Carlos, lo he dicho, lo he declarado públicamente, cuando fui en Europa lo dije, está en los medios, está reseñado, quedará en Venezuela. Si no se interviene como se intervino en Irak, aquí no hay salida. Bueno, pero eso tiene que venir después de... o sea, tiene que venir alguien que convoque eso también. O sea, ¿quién va a dar ese paso? O sea, de Colombia ya... Colombia la permite. Ese paso lo puede únicamente dar una persona como el Bush padre. Por ejemplo. Una persona como esa. Hay que buscar en el Partido Republicano esa rama de gente que en el pasado hizo lo que tenía que hacer. Porque yo te voy a decir algo, yo te voy a decir algo, si Ronald Reagan hubiera estado en el lugar de Trump, esta guachafita se hubiera acabado hace tiempo. Te lo digo desde ya. Ahora, Trump también es una persona que yo no soy fanático de él, sí simpatizaba. Es más, porque hizo declaraciones que, bueno, nunca nadie hizo a favor de nuestro. Está bien. Pero realmente actuó peligrosamente. Sí. O sea, yo no vi eso. Bueno, yo no vi esa intención peligrosa hacia este reino. Sí, la sanción de todo lo que tú quieras, pero yo creo que eso lo usó él más bien para llegar a negociaciones. Porque es que él es un comerciante. Él es un comerciante. Él lo que quiere es comerciar con cualquiera. Porque él cree que comerciando se pueden lograr las cosas. En política no. En política no. Pero fíjate que la libertad de Cuba la está prometiendo, desde Eisenhower están prometiendo la libertad para Cuba. Kennedy, nosotros estamos pagando los errores de Kennedy. ¿Entiendes? Exactamente. Entonces, Kennedy, que el Partido Demócrata tiene un canal directo con el régimen catrista en Cuba. Eso está desnudado ya. Claro, claro, fíjate. Aquí dice, concretamente, ¿qué podemos hacer los venezolanos en el exilio por la libertad? Otro que dice, ¿cuál es el trabajo realizar por parte de los ciudadanos para tumbar relato de la oposición oficial que se adjudica ser la representatividad del país y no se siente representado por lo mismo? Bueno, ¿qué piensa el invitado sobre el panorama político-económico de América Latina en los próximos cinco años? Aquí dice, Leonardo, los Bush son unos globalistas. Atención con eso. No todo republicano es tringo limpio. Se echaron al... Sí, sí, tiene razón. Tiene razón. Bueno, eso lo dijimos. El Partido Republicano entregó a Trump. Lo entregó. Lo entregó. O sea, yo tenía, oye, yo tenía muy buena, muy buena oposición. Lo veía muy bien a Mike Pence. Oye, ese señor, coño, yo veía ese señor como un tremendo político. O sea, porque a mí me gusta el que llega a poder ser político. Está bien, pero ahí me llama la atención algo ahí, Marco. Donald Trump, Donald Trump no es estúpido. Si él llegó a donde es porque no es tonto, pero cómo... Y eso me da a mí la suspicacia un poco. No, 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 no. No, no, el por no ser político cometió errores. Porque, digo, te vas a hacer cosas. Dos días antes descubriste que este es un traidor, que lo tenías ahí cinco años, lo tuviste ahí, y lo descubriste dos días antes. Bueno, pero fíjate, las cosas que no se pueden... Bueno, vete a tú a saber qué fue lo que pasó ahí. Pero, por ejemplo, el Partido Republicano... Sí, los líderes del Partido Republicano en el Congreso y en la vicepresidencia se sentaron un momentico y dijeron, mira, vale, si me pongo al lado de este señor, se arma el desorden aquí. Si me pongo al lado del estatus quo, bueno, seguiremos, seguiremos, un poquito de los demócratas y un poquito de los republicanos. Un poquito de los demócratas y un poquito de los republicanos. Aquí, otra vez dice, ante la imposibilidad, ante la imposibilidad real de una intervención internacional, el invitado no ve posible plantear una salida nacional. Es imposible, es imposible. O sea, yo, Marco, que tú no eres político porque tú no das esperanza, ¿no? Es que yo no soy un político que, no sé, te voy a dar falsas esperanzas, ni soy un demagoco, ni un populista. Te estoy diciendo que en Venezuela no hay salida. Venezuela ya no tiene salida. Y te lo, porque estoy aquí adentro y me doy cuenta de cómo esto está totalmente tomado y copado hasta las bombas de gasolina. Ajá, Marco, pero ¿cómo hacemos esto? Por estos tipos. Los ciudadanos venezolanos que estamos aquí adentro, no podemos salir de esto, que me digan la vida, porque no la hay. Tiene que haber una intervención internacional. Y como te dije, si no la hay, esto queda para siempre. Por eso te digo, mira, o sea, hay solo... Culpa tuya, culpa mía, no. Culpa de los colaboradores, culpa de la dirigencia, que hasta ayer nos decía que votando íbamos a salir de esto. Dime... ¿Cómo? María Corina y compañía. Hasta el día de ayer nos decía que votando íbamos a ir. Yo, le voy a decir algo, yo apoyé a María Corina, ¿sabes? Yo apoyé a María Corina. El año pasado yo estuve apoyando a María Corina y yo dije, hasta que yo dije, no, este no es el autobús mío. O sea, me di cuenta y dije, no, yo me bajo el autobús. Lo que me... María Corina hoy no tiene moral para decir que el CNE es una porquería, porque ella fue diputada elegida por el mismo CNE que ella hoy critica. Ella participó en elecciones con el mismo CNE que ella hoy critica. Ella participó de unas primarias de la MUD organizadas por el CNE que ella hoy critica. Hoy no me puede decir que el CNE es una porquería. Ahora, yo... Yo te digo, yo apoyo a María Corina porque, bueno, pero es lo que te digo, hay un hambre de liderazgo. Porque también uno come de esos, no, es de derecha a derecha, pero a la final me di cuenta que no era derecha. Ella dice que es centro. ¿Pero por qué? Pero dice, no, 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 corre para el centro. ¿Por qué pasó eso? Yo dije, no. ¿Por qué te pasó eso? Ajá, ¿pero por qué te pasó eso? ¿Por qué te pasó eso? Porque como te pasó a ti, le pasó a millones. No, no, y te digo una cosa. Una de las cosas que a mí más me siente es que en ese partido hay mucha gente buena. Mucha gente que piensa como yo, que incluso me escriben y me dicen, mira, concha, ¿qué tal? Porque es que hay mucho conservador que no tiene manera de expresarse. Entonces, ven allí y se quedan allí, pero uno dice, bueno, mira, tú no puedes seguir en un autobús que no te estás convenciendo. Y hay mucha gente buena aquí. Bueno, pero... Te digo, mucha gente valiosa. Grandes amigos. Y mira, y tuvimos el Frente Nacional de la Derecha Unida más otras personalidades de derecha, tuvimos, no queríamos, nadie quería ir, pero bueno, como ya no había, como no hay nada más que hacer, yo le dije a la persona que coordinó esa reunión, bueno, mira, vale, si tú quieres que yo vaya, bueno, yo voy a ir. Y pues, tuvimos una reunión en 20 Venezuela con María Corina y bueno, expusimos todas las cosas que estamos hablando aquí y bueno, realmente llegamos a un acuerdo para que nos reuniéramos de vez en cuando para ver qué se podía hacer y analizar la situación. No, pero ahí no hay nada que hacer, Carlos, porque en Venezuela no hay nada que hacer. O sea, en Venezuela, desgraciadamente, desgraciadamente nos quemaron el país. Ah, pero ¿y qué hacemos, Marco? ¿Qué hacemos? Porque fíjate, ahí tú tienes mucha gente que te está siguiendo. Hay mucha gente que te sigue y no es una cuestión de que tú le vendas una esperanza, sino que por lo menos el caso de nosotros, como el caso de los repúblicos, los conservadores, los liberales. Es decir, gente que, digamos, estamos trabajando en lo que es la parte cultural, tú lo vienes lo que acabas de decir, incluso hasta siendo conservador en la venezolanidad de la diáspora. Porque vemos también como, o sea, somos tan venezolanos que no queremos ni siquiera perder el idioma, no queremos ver nuestras tradiciones, ver el amor a la familia, porque eso es el ser venezolano. Entonces, esa misma filosofía la estamos tratando de sacar, bien sea por estos medios, por cualquier manera, y que eso llegue al venezolano que está ya metido en ese infierno que es Venezuela y que de alguna manera pudiera darle una luz. Porque yo te digo una cosa, el trabajo de Venezuela es más que todo cultural. O sea, tú me acabas de decir, no sé si me lo dijiste fuera de cámara, pero la gente que está saliendo de Venezuela caminando con un saco arriba porque no tiene zapatos y todavía llegan allá a Colombia o a cualquier parte y le dicen, ¿por qué te viniste? Y te dicen, bueno, porque es que lo que pasa es que fue la corrupción. No, no fue la corrupción, fue el socialismo lo que te sacó de allí. Entonces, es un problema cultural que la gente tiene y que todavía no lo han asimilado. Y entonces yo pienso que si nosotros no atacamos la parte cultural en ese sentido, no solamente Venezuela, se perderán todos los países, inclusive hasta donde estamos nosotros, que somos el primer mundo también. O sea, es una labor que digamos que nos corresponde a nosotros, que corresponde a ti, tú más que todo, porque tú tienes un movimiento y tienes personas o organizaciones agremiadas allí que de alguna manera están trabajando por algo. Entonces, no es cuestión de tampoco venderle humo a la gente, ni decirle, no, vamos a vender la esperanza, pero algo, algo tenemos que hacer porque es que esta gente, te digo, y lo primero que hay que hacer es que empezar a cambiarle la mentalidad al venezolano. Creo, no sé si creo que tuvimos un pequeño problema aquí, creo que se cayó la conexión con nuestro invitado. Vamos a esperar a ver si se logra conectar. Pero bueno, ahí ha estado bastante interesante esta conversación, como yo les había comentado. La verdad que Marco siempre es bastante vehemente en sus posiciones. Y bueno, si por aquí me está avisando Máster que han tenido problemas el invitado con la conexión, bueno, eso pasa en Venezuela. En Venezuela, bueno, cualquier cosa puede pasar. Creo que ya tenemos a Marcos de regreso. Aquí estoy, aquí estoy. Marco, te lo caes. Esto es lo que pasa con Venezuela. Cada vez que hacemos cuestiones así con Venezuela, bueno, vamos aquí a bajar el... No, 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 está bien. La conexión está bastante buena. Bueno, bien. Se puede decir así. Marco, pero pero habíamos quedado... Mira, mira, quisiera ver algunas otras preguntas de las personas, pero te voy a contestar. O sea, un trabajo académico, didáctico aquí en Venezuela, sí, cómo no, se puede hacer. Lo hemos hecho, lo podemos seguir haciendo. Pero la gente, mira, la gente de verdad... Las últimas veces que yo pude ir al interior a hacer una gira, yo hice una gira a principios del 2020 por el Tigre, Turín, Barcelona, ¿no? Bueno, convocamos a las reuniones y bueno, tú invitabas y llegaban dos personas y las dos personas que llegaban, llegaban a pé, porque no había gasolina. Entonces, o sea, también hay que ubicarse, hay que ubicarse en el país que tenemos. Y mira, de verdad que el otro día me llegó una invitación a una obra de teatro, de un amigo, ¿no? Y te juro sinceramente que lo último que yo estoy pensando ahorita es ir a ver una obra de teatro. O sea, con eso te digo todo. O sea, lo último que está pensando la gente es meterse en un salón, aprender ideologías, polinesias... Marco, yo también percibo cosas que uno desde aquí puede ver cosas allá. Y yo veo que hay como una especie de estratos distintos, es decir, hay como una especie de Venezuela paralela, como una especie, como un pequeño porcentaje de la población, que es esa población de los bodegones, de pago en dólares, recibo dólares el pago en dólares. El 5% de la población. O sea, el 5%, el 5% de la población, que no llega a 20 millones de habitantes. ¿Ok? Eso es lo que ves tú. Pero el resto, el resto está como yo. Yo no voy a un modelo a comprar. O sea, yo, y eso que yo tengo, tengo recursos. Pero en las zonas de los bodegones... ¿Cómo haces tú siendo empresario? ¿Cómo haces tú para vivir allá? Yo no sé, yo te digo. Mira, yo para ir a un bodegón necesito tomar el carro e irme al este. Y yo no voy a gastar la gasolina en eso. ¿Tú me entiendes? Entonces, en el este, que es un micro, un micro, no se llama, un microambiente, tú consigues de todo. Y en algunas, en algunas zonas del interior también consigues de todo, pero es un microambiente. Para el 5% de la población, ¿verdad? Que tiene acceso a eso, pero el resto, el resto está en el barro, amigo mío, el resto está mal, mal. ¿Cómo sobrevive un empresario ya? Tú, por ejemplo, tú eres empresario. ¿Cómo haces tú? Este año, este año, porque el año pasado tú lo que recibiste fue el puño, el puño en el estómago de la pandemia. Y ya venías mal. Y hoy lo que estás sintiendo es las consecuencias, o sea, el morado o la cosa. Este año ya las empresas están cerrando. O sea, cerrando. Antes, el año pasado, años pasado, lo que estaban era votando gente. Ahora están cerrando y están rematando y vendiendo todo. Eso es lo que estamos viendo este año. Y bueno, las poquitas actividades económicas que quedan ya son informales. Ya son totalmente informales. Y bueno, eso es más o menos como se mantiene la gente, en la informalidad total, en la cual ya estamos casi todos. Marco, ¿te has planteado emigrar? ¿Te has planteado irte al exilio? Muchas veces, sí, muchas veces, muchas veces. Porque yo me pregunto, Marco, ¿tú vas a vivir en un país como Cuba, en un país como China, como cualquier porquería? Y no es por la incompatibilidad ideológica. Yo no voy a trabajar para contribuir a una economía totalmente criminal, narcotraficante, que me tiene sometido día tras día y segundo tras segundo. ¿Entonces entiendes? Ahora, uno tiene aquí las poquitas propiedades que tiene, le quedan, uno tiene aquí la poquita actividad económica que uno pueda hacer. Ya uno tiene una edad que no es fácil para emigrar. Todavía me queda mi padre, el cual vamos a cuidar hasta que esté. Y bueno, ya la mayoría de las poquitas familias que yo tengo se fue ya para Italia. Amigos ya no tengo. Todos se han ido. Entonces, mira, la situación es esa y bueno, volvemos al punto inicial. O sea, Venezuela ya entró en una etapa que no va a salir más. Pero que se le puede, lo digo incluso hasta por las personas que están, que te siguen, que te siguen en Derechas Unidas, que, ¿qué puedo decir eso? Carlos, como le digo a todos, decirles la verdad. Y a partir de la verdad, empezar a trabajar. A partir del piso firme, empezar a crear algo o empezar a hacer algo. Por ejemplo, podemos hacer un trabajo conjunto entre los venezolanos en el exterior y nosotros acá para organizar de verdad, de verdad esto. Y en dado caso que se abre una ventana de oportunidad, en dado caso que se produzca un escenario favorable, nosotros ya preparados y listos. Eso sí se puede hacer. Pero, 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 pero trabajando más en la realidad. Claro. Mira, ¿qué opinión te merece eso? Yo no soy el político que te va a decir aquí en este programa. Sí, pero tenemos que seguir luchando. No podemos descaernos. Ajá, ¿y cómo? Ajá, luchar. ¿Cómo? ¿Por qué? Parece, se nos cayó Marco otra vez, parece que se le cayó la conexión. Este, bueno, vamos a tratar de, de tratar de hacer una, de que se conecte otra vez. Mire, son muchos temas que definitivamente Marco está viviendo la situación que está viviendo en Venezuela, que es bastante complicada, bastante complicada. Ahí tenemos a Marco otra vez. ¿Qué lo es? Ok, aquí está. Marco, fíjate, te iba a hacer una pregunta ahora. Bueno, se me fue, se me fue entre... Mira, mira, Carlos, Carlos, tú entrevistas a Ledesma mañana y el tipo te va a decir, pero hay que seguir luchando y hay que seguir, hay que seguir en esto porque no podemos dejarnos caer por la desmotivación y no podemos, hay que seguir luchando. Ese no soy yo. Ese no soy yo. No, pero, claro, porque imagínate, o sea, no, 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 sí, sí, es complicado Marco, o sea, yo te entiendo. Es más, es más, es más, yo considero eso insultante, porque el que está oyéndonos sabe perfectamente que lo que yo estoy diciendo es la triste realidad. Claro, ahora fíjate. Ahí hay las preguntas, yo las veo, las preguntas. Bueno, sí, pero yo te leí alguna, te decía, bueno, cuál es el trabajo a realizar por parte de la ciudadanía para tumbar el relato de la oposición, bueno, la falsa oposición. La falsa oposición está metida ahí, y yo te digo una cosa. No, ya está desnuda, ya la desnudamos, ya está desnuda, y además a nivel internacional también. Pero mira, no te extrañes, no te extrañes que allí en Venezuela vaya a haber un chamorrazo, que vayan a poner a cualquiera ahí como una figura, y entonces se quitan encima las sanciones, se quitan encima, hay una especie de atmósfera de cambio, pero en verdad... Una burbuja. Una burbuja, y ante medios internacionales progresistas, bueno, eso a Biden le darán el premio Nobel, porque la situación de Venezuela la resolvió, y así veremos, y por supuesto que no se verán la gente saliendo por el otro lado. Es lo que pienso que pudiera... Bueno, lo que tú estás diciendo es, porque qué hace el político responsable, que no es demagogo ni populista ni nada, trabaja escenarios. Nosotros trabajamos, el peor escenario, el más espantoso, es el que yo te estoy diciendo. Hay otros escenarios, intermedios, y hay escenarios que pueden ser maravillosos para nosotros. Para cada escenario nosotros tenemos que estar preparados. Nosotros aquí en el Frente Nacional de la Derecha Unida estamos trabajando en eso. O sea, estamos trabajando en eso hasta donde se puede. Cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, pero estamos haciendo esa labor. Porque, como tú dices, puede pasar algo mañana inesperado, ¿verdad? ¿Y quién está ahí de frente? ¿Quién está ahí de primero? Las mismas maulas, los mismos maulas del amor. ¿Me entiendes? Exactamente. Entonces, tú, por ejemplo, esta entrevista que tú haces, bueno, y la que le van a hacer a todos los del Frente Nacional de la Derecha Unida, va a contribuir a que la gente afuera sepa que nosotros existimos. Pero durante 20 años, durante 20 años, nadie nos llamó y cuando sabían de nosotros nos bloquearon. Porque nosotros estábamos en contra del CNE y de la elección. La casa al truco. El CNE no, la casa al truco. ¿Me entiendes? Ah, bueno, el famoso Miguel Enrico Otero. Ah, que hoy está amenazado por el régimen. Que lo metan preso y le secuestran todo ahí ni boten la llave. Porque ese es uno de los principales responsables de esta vaina. Es que ese es un problema que yo veo, Marco, que mucha gente de estas que antes han transado con el gobierno o con la tiranía socialista genocida, piensan que se van a salvar. Piensan que es que no los va a agarrar. Por lo menos, mira, esa gente no tiene escrúpulos. Hay gente que pide, bueno, vamos a hacer una tregua porque es que hay que meter vacunas. No, porque es que a Maduro no le conviene tampoco los muertos de él. No, a Maduro le convienen todos los muertos posibles. O sea, ha matado gente de que, mira, que Maduro estuvo desde el año 2000, 2001, en la negociación con el régimen, la oposición, con el centro cárter, con Gaviria. Busca la foto. Maduro era el principal representante del régimen. Bueno, era el canciller, creo. Creo que era el canciller, tengo entendido, creo. El canciller, pero era el principal de la mesa de negociación de Axel Ruiz. De que estamos, te estoy hablando del año 2003, ¿ok? Que fue la que llegó al acuerdo para ir a un referéndum revocatorio del 2004, ¿ok? Que eso fue, eso fue ya la, la, el sello final para... La venezuela. Hizo la venezuela. Para el final de Venezuela. Y ellos fueron los causantes. Y los de la oposición también. Ahora, fíjate, se va, ahorita se va a armar otro tinglado para ir a elecciones. Y entonces, es lo que te digo. Ni se hable de eso. No, bueno. Ni se hable de eso. Ni se hable de eso porque, como te decía, aquí lo último que está pensando la gente en una elección. O sea, no vale, hablar de eso lo está legitimando. O sea, hay que, ¿cómo te digo? Eso no existe. Eso no existe. No sé, no sé cómo vende, o tú que eres de los medios que sabes mejor cómo se hacen estas cosas. Tú tienes, tú tienes que hacer maneras de que, de que eso no existe. ¿Ok? Claro. Entonces, bueno, ¿qué se puede hacer? Bueno, mira, vamos a suponer, cuando se pueda viajar, cuando se pueda viajar de forma normal. Voy a tratar de hacer el esfuerzo económico y el tiempo y todo eso para hacer mis visitas a Italia, donde yo soy dirigente político de La Lega, en Venezuela y en Italia. Yo tengo acceso al principal partido de derecha que hay en Italia. ¿Ok? Ellos ya saben que nosotros existimos. Y ya saben que ya no pueden apoyar más a la oposición colaboracionista. ¿Ok? Entonces, ese trabajito hay que hacerlo. Yo en Chile tengo mis allegados. Si yo pudiera viajar a Chile, yo puedo hacer trabajo allá de, 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 político. El yo viajar ya podemos hacer algo. Y podemos ir haciendo una especie de movimiento para, para eso, para, para ver si en mediano, largo plazo, o muy largo plazo, podemos, podemos, podemos ver, ver qué pasa. Marco, tú no te asustes. Sí. No te asustes. Ustedes, 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 los venezolanos en el exterior, no se crean. Son, son un recurso muy valioso porque ustedes pueden hacer cosas que nosotros no podemos hacer. Entonces, ya nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos una representación buena en, en la Florida. Y, y bueno, a partir de ahí es que estamos haciendo los contactos con el Partido Republicano y con los líderes políticos. Y a partir de ellos es que fue que aprendimos que Marco Rubio no sirve para un carajo. No. Es cosa que uno no, uno no sabe. Es un rino. Necesito, necesito usted para que ustedes me digan en Canadá quién es el mamarracho y quién no es. Bueno, aquí te puedo decir algo. Aquí tenemos el gobierno liberal, porque aquí el gobierno liberal, el Justin Trudeau. Mira, el Canadá está entrando en una, una debacle económica, moral, social, por estos cuatro o cinco años de gobierno liberal de Justin Trudeau. Es que Canadá siempre fue el país más socialista que Estados Unidos. No, no, no. Canadá no fue socialista. Esto no es socialismo. Sí, 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 sí. No, 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 lo que pasa es que no, 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 no es. Ahora es que yo estoy viendo que la cosa está grave. No, ahora sí hay que poner atención, porque resulta que el tipo, además de que tiene un déficit, tiene un déficit, está, mira, el Canadá ha perdido muchísima plata. Y entonces, claro, la pandemia. Ahora él se está escudando la pandemia, pero es que esto ya venía desde hace tiempo, el desbarajuste y el despilfarro y casos de corrupción. Entonces detienes a todos los medios progresos de aquí en Canadá que tapan la corrupción. Bueno, bueno, Carlos, por ejemplo. Pero es que el drama, escucha, el drama no termina allí. El drama termina en que el líder del Partido Conservador de Canadá, la oposición oficial, por la cual yo apoyé porque pensé que iba a ser algo, pues resulta que se le vendió a esta gente y ahora resulta que también está buscando sus cuotas del globalismo y está coqueteando y quitó a la persona que estaba encargada de lo que era la investigación en la Comisión de Contraloría, que era del Partido Conservador. O sea, todo un... No, no, mira, ahí dice Augusto García, ¿cómo que Canadá no es socialista? Canadá es socialista, pero grave. O sea, ¿cómo es incorregible? No, hay estatismo. Hay estatismo. O sea, aquí hay otras cosas buenas, pero hay otras que no son buenas. Mira, Carlos, por ejemplo, tú que estás en Canadá, como las personas que nos están escuchando y están en otros países, una tarea importante es que tú, por ejemplo, que conoces el terreno allá, vayas haciendo tu sondeo, tu investigación de quiénes son esos líderes políticos de verdad, de derecha, allá. Aquí hay uno. Y hablar personalmente con ellos, explicarles. Mira, en Venezuela hay unos carajos que son de derechas, o si acaso no lo saben, son estos señores, se organizan de esta manera. Ellos sí han sido opositores de verdad. Eso ayuda, ¿eh? Eso ayuda. Bueno, aquí hay uno, ahí aquí hay uno, se llama Maxime Bernier, pero lo tienen silenciado, pero silenciado. Hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo. Yo lo conocí, yo lo conocí hace poco, y tengo contacto, o sea, no todo el tiempo, pero digamos, él me sigue en Twitter y a veces me escribe. Y él fue parlamentario y a él le quitaron la silla del parlamento. Ahora es que yo me doy cuenta y digo, no, él no perdió esa elección, le quitaron la silla. Entonces él está ahorita en una retoma de aglomerar, porque aquí, como tú sabes, han coartado muchas libertades con la cuestión de la pandemia, han coartado muchas cosas. Entonces el hombre ahora está tratando de aglutinar todos estos descontentos y está agarrando bastante cuerpo, pero lo tienen silenciado totalmente. Silenciado. Tú le preguntas a cualquier venezolano aquí en Canadá y le hablas de Maxime Bernier, te va a hacer una cruz. Te va a decir, no, es esa extrema derecha, te van a decir. No, bueno, pero tú sabes que hacía la MUC en los años entre el 2005 y el 2010, 2012, por ahí. Bueno, iban a Europa, se reunían con líderes de izquierda y de derecha y le decían que en Venezuela no vale, que se quedaran tranquilos, que no hay problema, que con elecciones íbamos a salir de esto y que tenían que mandarles dinero a ellos para poder ganar las elecciones, etcétera, etcétera. Esos carajos hicieron eso y ganaron un billete, porque yo fui testigo como el vicepresidente del Senado francés, me lo dijo en mi cara, en París, me lo dijo en una entrevista, que ellos estaban apoyando a Primero Justicia. Porque ellos iban a elecciones para ayudarnos a conquistar el poder y me contaron que América Martín se reunió con varias personas en París y les dijo que no se alarmaran, que se quedaran tranquilos, que le mandaran platica a él, porque él les garantizaba que con elecciones iban a tomar el poder y la cosa se iba a arreglar. Nos quedan cuatro minutos, Marco. De verdad que bueno. Vos seguimos dando nombres, pero como queda poco tiempo, bueno, esa fue una promesa. Queda poco tiempo, pero podemos después cuadrar otro encuentro. Por eso no hay problema. Mira, Marco, bueno, ya para finalizar y para finalizar. Yo puedo escribir un enciclopedia de lo que he vivido. Todos. Todos tenemos un cuento, todos tenemos algo que contar de toda esta tragedia. Marco, bueno, ya para ir cerrando, te vuelvo y te repito. ¿Qué podemos ir adelantando? ¿Qué podemos ir consolidando para estar preparados? Bueno, tú que estás afuera y ya tienes contacto con tu programa de entrevista, se te va a acercar mucho venezolano que está afuera y ese grupo de venezolanos son los que nos interesa. Es decir, si comulgan con los principios nuestros, si comulgan con nuestra forma de actuar y nuestra forma de ver la cosa y aprecian la sinceridad y aprecian que le digan las cosas duras, ¿verdad? Pero en base a eso, trabajar, bueno, esa es una primera tarea. Ir haciéndonos conocer. O sea, muchos venezolanos en el exterior no saben que nosotros existimos. Claro, fíjate, aquí ya tenemos... Me voy a dar una lista de todos nosotros. Esa es mi función. No entrevistes solo a Marco Poleser, porque Marco Poleser solito no hace nada. Somos mínimo... Fíjate, el Frente Nacional de la Derecha Unida está organizado en cuatro grupos. Liberales, libertarios, conservadores y nacionalistas. Cada uno de ellos tiene un líder o un representante o dos. Te voy a enviar la lista para que los entrevistes. Perfecto, perfecto. No hay problema. Tú sabes que... Por aquí cuentas con nosotros. Aquí tienes otro... Aquí tienes un nuevo seguidor, Augusto García. Necesitamos esa enciclopedia, Marco. Aquí estamos dispuestos a trabajar en lo que se puede. Habemos jóvenes con ganas para... A pesar de las circunstancias, estamos... No es el único. Augusto no es el único. Como Augusto hay muchos más. Y este programa se va a seguir viendo. Tú sabes que esto siempre se ve diferido y lo van viendo y lo van viendo. ¿Cuál es la buena noticia? Que no se sabía. Que nosotros existimos, que somos personas serias, que estamos organizados como se organiza de verdad una derecha en otros países. Bueno, que los conservadores solitos si se van a la elección no ganan. Los conservadores tienen que juntarse con los otros grupos de derecha y hacer una coalición. Porque si no, no le llegan a nadie. Si nosotros somos más completos que todos. Nosotros somos lo mejor de la derecha. Claro. ¿Qué tengo que hacer yo como líder de esta coalición? Hacer una lista de coincidencias y trabajar en base a las listas de coincidencias. Las cosas que no estamos de acuerdo las dejamos en el laboratorio para un momento preciso, en otro momento. Pero la lista de coincidencias, por ejemplo, la hicimos con República. Nosotros tenemos unos cortocircuitos con ellos. Pero yo hablé con ellos y les digo, mira, vale, vamos a hacer una lista de coincidencias, vamos a trabajar en esto, un pacto de no agresión. Y los puntos que no estamos de acuerdo, bueno, los tratamos un día en un foro particular, en un congreso, en una base. Bueno, ya quedamos entonces pendientes con la lista y con los muchachos que nos vayan a acompañar por aquí, por este pequeño espacio. Cuenta con nosotros, Marco, cualquier cosa. Estamos a la orden. Ya sabes que por aquí también estamos trabajando, aunque sea de a poquito, pero estamos haciendo algo. Y bueno, cuenta con este espacio. Muchísimas gracias. Se puede ir haciendo tareas, por ejemplo. Claro que sí. Bueno, de verdad que muchas gracias, Marco. Un placer. Un abrazo. Un abrazo y gracias. Claro que sí. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por haber estado pendientes aquí con nosotros. Y bueno, espero que lo hayan disfrutado. Y bueno, vamos a seguir. Hay que seguir adelante. Muchísimas gracias y feliz noche que tengan todos ustedes. Gracias.